Fabián Roderico Velázquez Bautista, de 59 años de edad, originario y residente en el municipio de San Marcos, en el mes de octubre del año 2012, mientras se conducía a bordo de su vehículo, obligó en varias ocasiones a su hija menor de edad a entablar relaciones sexuales. Producto de ello, la menor resultó embarazada y posteriormente presentó aborto espontáneo. Primer hecho, usted Fabián Roderico Velázquez Bautista, se le acusa que el día domingo 21 de octubre del año 2012, a las 11 horas de la mañana aproximadamente, en el interior del vehículo, con placas de circulación número P570-CBL, el cual estacionó frente a un lote de su propiedad, ubicado en la calle que conduce al caserío Navidad de Altealada, alguno del municipio y departamento de San Marcos, abusó sexualmente de su hija biológica, que contaba con 16 años de edad, al que momentos antes usted le indicó que se sentara en el sillón de atrás del vehículo, teniendo acceso carnal en contra de su voluntad de la agraviada. Por lo tanto, el juez competente dictaminó que Fabián Roderico Velázquez Bautista es culpable del delito de violación con agravación de la pena. Por lo tanto, fue sentenciado a 38 años de prisión con seis meses. Se condena a Fabián Roderico Velázquez Bautista como autor responsable de dos delitos de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales con agravación cometidos en contra de la agraviada ilícito penal por el cual se le impone la pena de ocho años por el delito de violación, aumentada en cinco años con tres meses por la agravación de la pena y seis años por las circunstancias especiales de agravación. La prisión sumada a las tres penas hace un total de 19 años con tres meses de prisión por cada delito. Prisión que cumplirá en concurso real de delitos, una a continuación de otra, haciendo un total de 38 años de prisión con seis meses, con abono a la prisión efectivamente padecida desde el momento de su aprehensión. El hoy sindicado cumplirá su sentencia en la penitenciaría del departamento de Quetzaltenango. Reporta Alejandro Orozco.